vamos a ver cómo hacer un indicador de ph con col morada y hay muchos vídeos sobre esto y no tiene sentido hacer otro más pero vamos a ver cómo obtener más rendimiento a la hora de extraer el pigmento que nos dure más el pigmento o el indicador siendo funcional esté claro incluso un año o dos y ver que las escalas de colores se corresponden con los valores de ph también veremos para qué productos en disolución los indicadores que actúan por cambio de color nos dan el ph pues no son válidos bien lo primero que tenemos que hacer es congelar la col uno o dos días y descongelarla con ello conseguimos que se rompan las paredes celulares y se libere la antocianina como vemos aquí pues la parte blanca de la col ya está totalmente teñida de el pigmento de la antocianina porque se ha liberado al romper los cristales las paredes celulares ya está descongelada y el agua como vemos ya ha arrastrado pigmento al fondo del plato la antocianina para hacer el indicador lo mejor es coger las hojas externas que son las más moradas la troceamos lo más finamente posible tampoco hace falta que sea en el fino la ponemos en una cazuela cubrimos con agua y la dejamos servir durante 20 25 minutos con tapa mientras tanto vamos a desinfectar el recipiente y el colador que vayamos a utilizar con alcohol etílico sanitario no nos va a esterilizar estos utensilios pero si va a reducir mucho la carga microbiológica que contenga evitando así una contaminación prematura el alcohol sanitario lleva añadido cloruro de benzalcone que es un potente desinfectante además tiene un sabor muy amargo y picante y si lo ingerimos en pequeña cantidad provoca náuseas engolidos por lo que el alcohol ya no es apto para su consumo transcurridos los 25 minutos dejamos enfriar con la tapa puesta muy importante porque qué es lo que tenemos aquí pues tenemos un hervido de col donde en el agua pues está el pigmento pero además también hay azúcares vitaminas proteínas es decir todo lo que necesita los microorganismos para crecer y desarrollarse dejamos enfriar y filtramos y bien hemos conseguido estos dos botes de pigmento ahora para que se nos conserve bien vamos a añadirle a cada bote un buen chorro de alcohol etílico sanitario taparemos inmediatamente los botes y los guardaremos en la nevera de esta manera el indicador permanecerá funcional durante un año o incluso más bueno pues vamos a contrastar si los colores coinciden con la escala de ph vamos a probar unos algunos productos en primer lugar el vinagre echamos unas gotas y vemos que el ph es de 332 echamos un buen chorrito que coja color que se vea removemos un poco y vemos que cambia a un rojo violeta aproximadamente que estaría sobre cuatro tres y medio cuatro que se ve la cámara no recoge muy bien pero se ve claro que es un rojo violeta ahora hemos disuelto bicarbonato en agua vemos que ya está en un ph básico cuando se apaga el reloj de arena es el ph definitivo queda en 801 hay que decir que el propio ph metro realiza la corrección por temperatura es el valor de la parte inferior 26,1 sobre la disolución de bicarbonato echamos un buen chorro de indicador vemos que se va poniendo azul movemos un poco y vemos que tiene un tono azul verdoso un poco más hacia el azul por lo que estaría sobre un ph sobre 8 ahora hemos disuelto una pizca de sosa cáustica y vemos que el ph es muy básico sobre 1260 además se ha calentado unos dos grados ya que la disolución es exotérmica bien echamos un buen chorro de indicador vemos que enseguida se vuelve verde movemos y veremos que cambia hacia el amarillo vemos que tiene un color amarillo pero con un ligero tono verdoso o sea que nos está indicando el ph muy bien está entre 12 y 13 nos había dado 1260 ahora hemos puesto unas gotas de ácido clorhídrico sal fuman y vemos que mira al rojo diciéndonos que el ph es inferior a 2 como podemos comprobar con el ph metro bien pues ahora vamos a añadir unas gotas de lejía hipoclorito sódico y vamos a ver lo que ocurre vemos que nos da un ph muy básico como que habría esperado pero añadir el indicador vemos que no toma ningún color tendría que dar verde azulado y es porque la lejía es muy oxidante y un blanqueante y lo que hace es coger electrones de la nube electrónica en este caso de la antocianina desestructurándola este es el principio por el cual los blanqueantes quitan las manchas pero por la misma razón no podremos utilizar un indicador de ph basado en el cambio de color para medir disoluciones que contengan agentes muy oxidantes como son la lejía el agua oxigenada percarbonato o perborato visto que los colores se corresponden bastante bien con los valores de ph yo diría que muy bien sobre todo en la escala básica es muy cómodo medirse así el ph pues normalmente lo que nos interesa es saber si estamos en un determinado intervalo de ph entre 5 y 7 6 y 8 más que saber su valor exacto es decir que sea 6,5 o 7,8 hay que recordar que el ph es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de protones si tenemos un ph de 6 la concentración será de 10 a la menos 6 es decir que por cada unidad de ph la concentración aumenta 10 veces recordad que el logaritmo es la función inversa de la potencia ya por Si no queremos teñir la disolución o bien tenemos poca, podemos teñir estos palitos de las orejas, lo introducimos, dejamos secar, volvemos a introducir, volvemos a secar así 3 o 4 veces y podemos medir así el pH y veremos el cambio de color en la cabeza del palito. Acabo de tomar bicarbonato, he chupado el palito, lo vuelvo a chupar y vemos que tiene un color azul con un tono verdoso, luego estaré en un pH en torno a 9-10 aproximadamente. No pasa nada si lo chupamos, aunque hayamos puesto alcohol etílico sanitario. El cloruro de benzalconio, su concentración es muy baja y no nos va a afectar para nada. Tendríamos que beber por lo menos 100 o 200 ml de alcohol para que nos dieran náuseas, vómitos y demás. Si queréis saber la explicación química y el mecanismo por el cual se da un determinado color para un valor de pH concreto, así como por qué mide mejor en los pH básicos que en los ácidos, mirad ahora este vídeo pinchando una tarjeta que aparece en la esquina superior derecha de vuestra pantalla. Bien, espero que os haya resultado ameno e interesante y me voy que tengo que bajar al pelo. Un saludo.